Vamos a hablar un poco de la realidad de San Fernando y también del Frente Renovador porque Juan Andriotti va a ser definitivamente el candidato a intendente por el oficialismo y ahora nos visita el presidente del Consejo Liberante, Santiago Aparicio. Santi, ¿cómo va? Hola Eduardo, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. No, por favor. Ya se sabe, está confirmado, pero la gente se empieza a enterar un poco más. Se confirma que el diputado Andriotti es el candidato del oficialismo de San Fernando, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos que esa haya sido la decisión a partir de que San Fernando fue uno de los gestores de la ley de nueva reelección indefinida de intendentes, concejales. Bueno, el intendente Luis Andriotti cumplió la palabra que había dicho allá por el 2011 que quería ir por una reelección y nada más. La verdad que nosotros trabajamos para eso desde San Fernando, se armó un buen equipo de trabajo. Hoy el vecino de San Fernando puede estar tranquilo que el gobierno municipal está muy bien formado y muy capacitado. Y bueno, el intendente Andriotti cumplió con su palabra. Esto nos muestra también un recambio generacional y nos muestra a las nuevas generaciones que hay que hacer lo mismo, que hay que estar dos mandatos, si sos bueno, bueno, pasarás a otro lugar o seguramente te podés postular en otro lugar y si no, bueno, tenés que ir a tu casa o trabajar desde otro lado en la función pública. Me parece que eso es valioso para las futuras generaciones y aparte cualquiera que quiera gobernar San Fernando va a tener que trabajar igual por lo menos que lo que hizo. Deja la bala muy alta, absolutamente. Exactamente, así que eso es bueno. Ahora, en general el recambio generacional se habla mucho de él, digamos, y después no se da. En este caso hay un ejemplo de alguien que pudiendo quedarse un mandato más, justamente, no sé si se retira, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Qué va a ser? Bueno, nosotros ojalá que no se retire. Yo creo que, más allá de no estar en la función pública, nos va a seguir ayudando porque es un hombre muy valioso para, no solo para San Fernando, sino para el espectro de la política y para la función pública. Yo creo que debe ser uno de los que más sabe de administración pública municipal del país, sin ninguna duda. Eso a nosotros, como equipo de trabajo, nos formó muy bien y nos ayudó a poder apretar los botones en el momento que había que apretar los botones. Y digo, con tiempo, ¿no? Digo, por ahí, si hubiésemos tenido o no hubiésemos tenido Andrioti, nos hubiese costado un poco más, ¿no? Pero creo que teniendo Andrioti, con la capacidad y la experiencia que él tenía, a nosotros como equipo de trabajo nos costó mucho menos poder transformar la situación de nuestro municipio como hoy está San Fernando, ¿no? Y siendo un ejemplo de este fin de semana, después de esperarlo y desearlo mucho, de haber trabajado para eso, hospital municipal en Virreces, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, eso es otra alegría y otro logro de nuestra gestión, que ya por el 2006-2007 la gente en las distintas campañas políticas nos pedía un hospital pediátrico en esa época y el intendente, bueno, a todos les pedía tiempo. Y bueno, la verdad que ahora es un logro que en realidad le da mucho valor hoy al municipio y también lo que podemos lograr en San Fernando es no tener más vecinos de primera y de segunda en lo que es un sistema de salud, ¿no? Nosotros, a partir de este hospital, vamos a lograr que todos los vecinos de San Fernando tengan igualdad de oportunidades en el sistema de salud. Ya lo hicimos en la parte deportiva, con los 10 polideportivos que hicimos, lo hicimos en las unidades de desarrollo infantil y hoy podemos decir que en el sistema de salud el vecino se puede sentir orgulloso de lo que tiene San Fernando, sin ninguna duda. De hecho, hoy está funcionando el hospital oftalmológico de la mejor manera. Claro, ¿cómo va a estar a nivel de tecnología? Bueno, la tecnología que tiene el hospital de San Fernando está entre las tres mejores del país. Ajá. La verdad que, bueno, eso es algo que también estuvimos hablando con los especialistas del caso cuando nos entregaron toda la aparatología y ellos mismos nos decían que era un orgullo poder venderle al municipio de San Fernando semejante aparatología que hay tres en el país y una la tiene el municipio. Así que eso también es parte del orgullo que tiene hoy el vecino. Bueno, vamos a hablar un poco de política porque Alternativa Federal fue la novedad de la semana, como lo es Tigre, en un ratito vamos a hablar de eso. Y, bueno, Massa en el espacio del Frente Arribador diciendo que es candidato a presidente. Vimos la foto con Schiaretti, con Pichetto, con Urtubey. ¿Cómo la ves? Bueno, creo que a partir de la decisión de Cristina, que me parece, si me permitís decir, que es una decisión a mi modo de ver, una decisión muy importante. Nosotros, la verdad que nunca estuvimos, o por lo menos yo nunca estuve con Cristina, pero sí tengo que decir que para mí políticamente es una decisión importante para el futuro del país y creo que lo tenía, de alguna manera lo tenía que hacer porque esto de la grieta que todos hablan, ella creo que fue la primera que se dio cuenta. De hecho, cuando presentó el libro hablaba de un convenio social y hablaba muy por arriba de la situación política actual. Vos sentís que esto salta a la grieta, efectivamente. Yo creo que es parte de eso, ¿no? Creo que Cristina lo que se dio cuenta es que para gobernar el país que viene necesita una gran mayoría, una mayoría de 60 puntos y no una mayoría de 40. Ella tiene 35, 40 en algunos lugares, tiene arriba de 50 puntos en algunos lugares de la provincia, pero no le va a alcanzar a ningún gobierno para poder transitar lo que viene de este país porque tenemos muchos problemas sociales, económicos, de integración, y creo que ella fue una de las que se dio cuenta y creo que fue una movida muy importante para que la oposición sienta que cada uno tiene que brindarse, poner un poquito de cada uno para poder formar esta gran mayoría de la que te digo, que para mí tiene que ser de 60 puntos, que era como ganaba el gobierno kirchnerista, 58, 59, que le daba la posibilidad de gobernar con legitimidad, si se quiere política, un país con tantos conflictos y creo que ella lo vio primero y de alguna manera, bueno, muestra amplitud y le dice a la oposición, bueno, tratémonos de juntar para poder formar esta gran mayoría que pueda transformar la situación que hoy tiene. Pero hasta donde vemos no se produce eso todavía. Bueno, por supuesto, ¿no? Que cada sector, y de hecho el Frente Renovador y Alternativa Federal, cada uno tiene su expectativa política y está bien, y tiene formados cuadros que cada uno se maneja individual, entonces es muy difícil llegar a acordar, pero yo creo que de alguna manera Alternativa Federal también, cuando se juntan y dicen, bueno, invitamos a todos a una gran paso, invitan distintos actores a poder participar de Alternativa, también está mostrando amplitud y creo que en algún punto va a haber, no sé si un acuerdo, pero va a haber charlas con el kirchnerismo, con Alberto Fernández, porque creo que hoy, como decía Sergio Massa en una entrevista, creo que hoy toda la política tiene que brindarse para encontrarle la vuelta a lo que va a ser el nuevo país que viene, ¿no? Con muchos conflictos sociales, por lo menos a simple vista, y me parece que ahí sí tiene responsabilidad Alternativa Federal, tiene responsabilidad el kirchnerismo con Alberto Fernández y Cristina, y creo que sí, por primera vez, lo que hizo Cristina le da la posibilidad a la oposición o por lo menos al peronismo que encuentre una forma de, si se quiere, de juntarse. Me parece que es la gran posibilidad, bueno, después, por supuesto, depende de cada actor, ¿no? Bueno, las felicitaciones por Tigre, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Y por lo que está pasando? Más allá del descenso, que la verdad que eso no nos hizo nada bien, más allá de que Tigre no salió en ninguno de los tres campeonatos últimos, creo que este equipo, en conjunto con la gente, con la dirigencia también, creo que todos juntos se pudo lograr lo que hoy se logró, son los mismos jugadores, había que encontrar el técnico. Pipo se queda, ¿no? Pipo se queda, así ya lo dijo ayer, con nosotros había tomado un compromiso de palabra cuando lo contratamos. Y bueno, te vuelvo a repetir, creo que faltaba el técnico que encuentre o darle una fisonomía especial a este equipo que tiene grandes jugadores y aparte que también encontró en la gente, creo que un núcleo importante para poder transformar el apoyo. Santiago, gracias por la visita. No, por favor, gracias a usted. Y tomo nota que cuando le pregunté por Maza, Aparicio me habló de Cristina, así que, bueno, el jueves el Frente Renovador tiene un congreso muy especial en Parque Norte y va a avanzar en las definiciones. Gracias, Santiago. No, por favor. Vamos a la pausa.